Si estoy aquí, no es todo, es de pieza, es para un besito, la tristeza, la soledad, yo se sento en mi mesa. El carnaval, chimbó tu penteza, a perdición, me sabe la cerveza, cuando tu adiós me sube a la cabeza, a no esperar, y ahora que ya empiezas, el carnaval, si poco me interesa. Dile que ríe la gente a mi alrededor, la repentina se fue a poner el salón, iba caché todo tu amor, iba caché todo tu amor, como papel picado en mi corazón. Dile que ríe la luz sobre el dedo, y en la mitad de la pista sintiendo estoy, que va caché todo tu amor, que va caché todo tu amor, como papel picado en mi corazón.